Hola de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión Dado los recientes comentarios Muchos comentarios que nos han llegado al blog Quiero comentarles o quiero explicarles La manera de descomprimir archivos Desde nuestro propio terminal Android Bien, para ello podemos hacerlo Sin necesidad de ninguna herramienta extractora Simplemente con, por ejemplo, ESFile Explorer Que es un explorador de archivos gratuito El cual tiene descompresor de archivos Y compresor igualmente Bien, vamos a buscar un archivo que he creado En formato zip que se llama Prueba Android 6 Aquí abajo lo estáis viendo A la derecha El cual seleccionaremos Y ahora simplemente yéndonos a la opción más Le podremos decir Que nos lo extraiga A Le damos Y nos sale la nueva pantalla Donde si lo dejamos tal y como está Nos lo extraerá a una carpeta Con el mismo nombre que el archivo comprimido Y dentro nos meterá el archivo En este caso sería La carpeta que está marcada Prueba Android 6 Y dentro estaría el archivo comprimido O podemos elegir la ruta que queramos La ruta actual O elegir otra ruta Solo tendríamos que darle a OK Y automáticamente Se nos queda la carpeta citada Y dentro si la abrimos Estará el archivo Descomprimido Bien También podemos Desde ESFile Explorer Comprimir el archivo Simplemente Hacemos lo de antes Clicamos Le damos Al botón más Y aquí seleccionamos la opción de Comprimir Podríamos cambiarle el nombre Vamos a ponerle Prueba Android 6 de nuevo O prueba Simplemente Ponemos prueba Y aquí podríamos Habilitar una contraseña Para Para el archivo Tenemos dos formatos para comprimir En zip o en gz Y La calidad de compresión Recomiendo que lo dejemos En estándar Una vez hecho esto Si queréis poner una contraseña Se le puede poner Y si no no Tendríamos que darle a OK Y automáticamente Nos aparecerá al lado Nuestro archivo Comprimido En formato zip Y con el nombre que le hemos puesto Que sería Prueba zip Como veis No hace falta Ninguna clase de Ninguna clase de Descompresor de archivos Especial para instalar Simplemente con el Explorador ES Fill Explorer Ya podemos hacerlo También tenemos otras opciones Como por ejemplo Hacerlo Con Rode Explorer Con Rode Explorer Sería de la misma manera Lo que cambiaría Algún paso Como por ejemplo Donde nos enviaría El archivo comprimido O el archivo descomprimido Bien Con Rode Explorer Haríamos lo mismo Iríamos donde tengo El archivo comprimido Que no tengo la sdcar Y bajaríamos Hasta la carpeta O sea Hasta el archivo Que he creado Llamado Prueba Prueba Andresiz Punto zip Aquí tendríamos que mantener Clicado Y decirle que nos lo extraiga todo Le damos a extraer todo Y ahora nos dice Que se ha extraído correctamente Y en la ruta Donde se encuentra Que es la ruta Sdcar Y una carpeta Llamada extracted Si le damos a Goto extracted Nos dirigirá Directamente a la carpeta Donde tenemos el zip O sea Donde tenemos descomprimido El archivo Aquí lo podéis ver Si ahora quisiéramos Volver a comprimirlo Desde el mismo Rode Explorer Podemos hacerlo Y tendríamos la opción De Zip this folder Que sería Crear un archivo comprimido zip O crear en formato tar Le damos a zip Y automáticamente Está creando El archivo zip Con el mismo nombre Que se encontraba Y la misma opción De antes Nos lo ha creado En una carpeta Dentro de la carpeta De la sdcar Speed software En la carpeta Que hay dentro Que se llama zip Si le damos a Goto zip Iremos directamente A buscar el zip Como lo podéis ver aquí Está aquí abajo Prueba andresip.zip Rode Explorer Es muy sencillo de usar Pero nos da Menos opciones Para mi gusto El mejor Para hacer esto De comprimir Descomprimir archivos Es Es Speed Explorer Como os he dicho Es gratuito Y muy fácil de llevar Su interfaz gráfica Es más guapa Y nos ofrece Las opciones Por ejemplo De cambiar nombre De poner contraseña Etcétera Etcétera Como habéis podido Comprobar No es una No es una tarea Tan difícil Simplemente Hay que saber Donde Cómo hacerlo Volvemos a hacerlo Comprimir Esta vez Le vamos a cambiar Otra vez el nombre Bajamos para atrás Y Le damos a OK Y ya lo tenemos Descomprimido Como habéis visto Es una tarea Muy fácil Y muy sencilla Espero haberle sido De ayuda Y nos vemos En otro tutorial Hasta luego Adiós Y me